Hola, soy Víctor Hugo Mendoza Tobar, docente del Programa de Ingeniería Civil de la Facultad a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Deseo invitarlos a que participen de este webinar organizado por el Programa de Especialización en Alta Gerencia a Distancia llamado Contribuciones para una Nueva Sociedad Gerencial. Soy Administrador de Sistemas e Informática, Especialista en Seguridad Informática. Tengo un envío en Administración y Dirección de Empresas, Magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de los Conflictos Armados y Doctorando en Gerencia y Política Educativa. Bienvenidos.